¿Los impostores? ¿De qué familia me hablas? En la que yo viví, no importaba si eras el segundo y mucho menos si eras la pequeña y mujer. ¿Esta es la familia que tengo que salvar? ¿Tú eres la artista que sale en...? Sí, soy yo. No veo mucho en la tele, pero te reconocí. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Es niño o niña? Una hembrita cubana que me nace en Madrid. A mí todavía me faltan unos meses para saber qué será. Pero también estás embarazada. Sí. Eres la primera persona a la que se lo digo. ¿No te atrevas a ponerle un dedo encima a mi madre? ¿Me oyes, chujillo? ¿Mi incendio culo volver a tocarla? No. No me callo. No me da la nada callarme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te crees muy hombre? ¿Por qué vienes con ese uniforme y esa pistola? ¿El que te crees un héroe? ¿Por venir tú y seis o siete gallitos como tú a asustar a unas mujeres y a un par de chiquillos? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué no me callo? Que ya estoy harta de que vengas a cualquier hora de la noche a insultarnos, amenazarnos, a pegar tiros al aire, a dejarnos casi en cueve en medio del patio. Cuando haga frío y llueva mientras lo revuelven y lo destrozan todos, estoy harta de que vengas a hacernos la vida más imposible todavía. Que no, no voy a callarme esta vez. Mírale a mí, a la cara. Pues repito, que no lo sabemos. Que si yo, por lo tanto a mi hermano, ninguno lo sabemos. Además, entérate bien. Y en todo caso, si yo lo supiera, te juro por Dios, que antes me matas, que decirte una palabra, ya me puedes rabar la cabeza. Sí, y hacerme tragar una botella entera de ricino. Ya me... Salve. San Televista.